¿Qué tal, YouTube? Vamos a hacer un nuevo cuadro de predicciones para el Gran Premio de México. Si se acordarán, este es mi cuadro de predicciones de toda la temporada. Con aproximadamente 18 puntos hasta ahora. Entonces aquí vamos con las predicciones para el Gran Premio de México. Loves Hamilton será campeón del mundo aquí en México. Si Vettel no gana la carrera, entonces Hamilton es automáticamente campeón. Cabe mencionar que todas estas predicciones serán válidas si y solo si se pueden verificar. En una de tres fuentes de información, ya sea Instagram, YouTube o Wikipedia. Comida en el autódromo que sea buena para el Instagram. Siguiente predicción, Sebastián Vettel, otro error en la pista. Bonificación si es en la primera vuelta. Y quiero predecir, más bien por esperanza y porque eso quiero, que el que acabe en la pole no será de Ferrari. Punto de bonificación si es Lewis Hamilton. Pérez va a quedar en el podio de los de resto, Fórmula 1.5. Es decir, Fórmula 1 quitando a los top 3, a Ferrari, Red Bull y Mercedes. Falla de motores en unidades Renault. Ocurrió para bastantes unidades el año pasado. Y punto de bonificación si uno de ellos es Daniel Ricciardo. Lance Stroll. Voy a predecir que va a salir con puntos para F1.5. Y punto de bonificación si sale con puntos para el cuadro general de la Fórmula 1. Bueno, safety car en algún momento, eso habremos de esperar. Si no es de Fórmula 1, entonces solamente será válido el safety car. Si puedo tomarle una foto al safety car y subirlo a Instagram. Sebastián Vettel, no en el podio. No quiero verlo en el podio, la pura verdad. Y punto de bonificación si no acaba la carrera. Es poco probable, pero... Sebastián Vettel me cae bastante mal. Alonso, fuera en la Q1. Ha estado fuera en la Q1 bastantes veces. Bonificación. Si es P19, delante de Stoffelvandor. El trofeo, ya lo había yo dicho para mi cuadro general. Que lo diera Peña Nieto, Andrés Manuel, Miguel Ángel Mancera o Claudia Sheinbaum. Si eres mexicano, ya sabrás quiénes son ellos. Y si no, pues échale una mirada a Gugu. También voy a predecir que no haya ni heridos ni muertos. Pero esta vez me voy a invitar a piloto de Fórmula 1 porque el no ser específico me llevó a la situación de Francesco Sigorini. Está vivo, nada más fueron heridas menores, unas cuantas fracturas. Pero aún así, eso me costó un punto. Mercedes que gane la carrera. Esa es una de mis predicciones. La que le añadía a Chamber en su cuadro central. Y sigo esperando que ganen. Yo quiero que ganen aquí en México. Lo han hecho varias veces. Lo han hecho en todas las ocasiones. Excepto el año pasado cuando el Kvyat Boost le dio la victoria a Max Verstappen. Voy a ver si me puedo tomar alguna foto con algún piloto de Fórmula 1. Y punto extra. Si le puedo romper un poquito en la mejilla. Y también predicción de algún autógrafo, de algún piloto de Fórmula 1 en algo. Puede ser una gorra, una hoja de papel, lo que sea. Pero tiene que estar en Instagram. Voy a tratar de que sea en alguna chamarra o algo así que me pueda quedar. Puño en el aire para vuelta 19 de la Fórmula 1. Voy a tratar de iniciarlo. Y si el resto del tifosi en mi grata me sigue. Punto. O bien puedo seguir al resto del tifosi si alguien más lo inicia. Drama de primera vuelta. Durante la Fórmula 1 o durante algún otro evento. Aquí en el autódromo. Pero si es en algún evento que no sea Fórmula 1. Tengo que fotografiarlo y subirlo a Instagram. Así que... Pues ahí va. O con... Esteban o con el podio de F1.5. Es decir... El best of the rest. Mejor del resto. Que quede... Esteban con el top 3. Porras por parte del tifosi para Sergio Pérez. López Hamilton. Fernando Alonso. Y el equipo Ferrari. Bandera británica. En algún lado no mía. Una que voy a llevar yo. Pero esa no cuenta. Alguien tiene que llevar una bandera británica. Y tiene que aparecer. Ya sea en YouTube o Instagram. Y que algún post de Instagram. Reciba un like. De un... De algún... De alguna cuenta. De fans de algún piloto. Ese puede que no sea tan difícil. Ya hay dos de ellas que son. Mis amigas. La ola. En las gradas. Si es que la... Logro grabar. Ahí está. Force India. Que no choquen. Uno con otro. Lo cual es... Pues... Prácticamente caracterizado. Ya tienen órdenes de equipo desde Singapur. Por la tarugada de Sergio Pérez. Que el tifo sí cante Cielito Lindo. Que es esta melodía que se está oyendo en el fondo. Y que Román Rojan tenga los dos puntos faltantes. Para ser... Baneado del... Del Gran Premio Brasil. Lo cual es difícil. Pero... Yo espero que así sea. Porque Román Rojan me cae... Gorda, 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 gorda. En fin. Esas son mis predicciones para el Gran Premio de México. Y... Nos vemos... Nos vemos para la próxima. Cuando... Termine... El Gran Premio de México. Y... Le doy una checada a todas... A todas mis predicciones. A los tres cuadros. Y... Ojalá hayan disfrutado este video. Y nos vemos a la próxima.